La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla Alcohólicos Anónimos La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo En nuestra agrupación existe una revista llamada Revista Dimensión. ¿Y cuál es el propósito de esta revista? La revista de la Conferencia de Servicios Generales Sección México contiene artículos que muestran los sentimientos, las experiencias y las aspiraciones de los alcohólicos, elaborada, revisada e ilustrada y leída por sus miembros, así como por otras personas interesadas en el programa de recuperación de alcohólicos anónimos. Dimensión es un puente de comunicación entre un alcohólico y otro. Dimensión comparte así la experiencia, la fortaleza y la esperanza de quienes colaboran con sus escritos proyectando una amplia dimensión sobre nuestros tres legados. La recuperación, la unidad, el servicio y el punto de vista de nuestros amigos profesionales. Los escritos plasmados en Dimensión representan la experiencia individual de cada miembro colaborador, tomando en consideración que cada alcohólico tiene una manera personal de practicar el programa de recuperación. En consecuencia, Dimensión es un medio para emitir las diferentes opiniones de los alcohólicos, pero de ninguna manera pretenden ser comunicados oficiales acerca de la política de alcohólicos anónimos. Pueden reproducirse los artículos publicados siempre que se mencione la fuente. Son bienvenidas las colaboraciones que se envíen a la Junta Editorial, pero se aclara que no se ofrece ninguna renumeración, ni se garantiza su publicación, además que no se devuelven los originales. Pues bien, ¿cómo nace esta revista Dimensión a petición de la comunidad de alcohólicos anónimos? Pues bien, esta revista se inicia en la Reunión Nacional de Alcohólicos Anónimos, celebrada el 24 de agosto de 1986 en el Cine Maya de la Ciudad de México. Se plantearon una serie de proyectos inherentes a la estructura de la comunidad de alcohólicos anónimos y se contempló la existencia de la corporación para que se requería contar con una revista de alcohólicos anónimos. Y esta revista contiene, obviamente, diferentes temas. Obviamente son 13 temas, que más que nada son lo que nos conlleva a elaborar un artículo, que para que estemos participando todos los compañeros de alcohólicos anónimos. Y para esos puntos que tienen las secciones de la revista tienen recuperación. Aquí podremos escribir sobre la manera en que la práctica de los 12 pasos ha beneficiado nuestras vidas, nuestra interpretación y aplicación de los mismos. Tenemos otra sección que es la unidad. Representaremos nuestra experiencia en la práctica de las 12 tradiciones de alcohólicos anónimos, nuestra interpretación y aplicación de cada una de ellas, cómo ha sido nuestra integración como miembros hacia el grupo, cómo practicamos las tradiciones en el grupo, en servicio. La mayoría de los alcohólicos hemos obtenido los beneficios espirituales del servicio. Conocemos los 12 conceptos, su interpretación y aplicación. Así pues, es necesario compartir estos beneficios con aquellos que quizá no los conocen. Otra sección es de convención y foros regionales. ¿Has asistido a alguno de estos eventos? Algunos de nosotros podemos considerarnos privilegiados por haber podido asistir a alguno de ellos. En esta sección dirigiremos nuestros artículos para compartir la experiencia de la preparación, beneficios y resultados de estos eventos, para informar, motivar y compartir a quienes no han vivido esta maravillosa experiencia. Nuestros amigos opinan. ¿Conoces a algún profesional amigo de alcohólicos anónimos? Tú serás la vía para solicitar a los profesionales o amigos de alcohólicos anónimos sus puntos de vista, comentarios y críticas para ser incluidas en nuestra revista Dimensión. En otra sección de experiencias espirituales. Aunque este tema resulta polémico para algunos, es cierto que ningún alcohólico tiene la misma concepción de un poder superior, que cuando llegó alcohólicos anónimos y cada uno de nosotros ha experimentado la manifestación de Dios como cada quien lo conciba. Antecedentes históricos. Aquí podremos relatar la historia de cómo se inició el trabajo de instituciones, información al público con los profesionales y paso 12 en un grupo, un distrito o un área, además de los problemas y soluciones de sus inicios a la fecha. Otra sección es de foro internacional. Esta sección puede ser cubierta con los escritos de compañeros que mantienen correspondencia con compañeros o estructuras de otros países, compañeros viajeros o que visitan internet. Tribuna libre. Los artículos dirigidos a esta sección pueden referirse a cualquier otro tema de C de los utilizados en alcohólicos anónimos, por ejemplo, axiomas, apadrinamiento, plan de las 24 horas. Buzón. Este es el espacio a donde podemos invitar a nuestros comentarios, críticas y sugerencias. En las instituciones. Esta sección incluye los artículos que escriben los compañeros que tienen la experiencia de estar privados de su libertad y así en una prisión o en un hospital. Toda clase de temas de recuperación, servicio, tribuna libre pueden coincidir en esta interesante sección para principiantes. El objetivo de Alcohólicos Anónimos es alcanzar al enfermo que todavía sufre. Del mismo modo, la revista abre un espacio a las voces de los novatos en Alcohólicos Anónimos para que plasmen su experiencia, fortaleza y esperanza al ser principiantes de nuestra comunidad. Jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Es sabido que desde hace años nuestras filas se han llenado con gente joven que no ha tenido que atravesar por el infierno que vivieron los casos más desesperados al inicio de nuestra comunidad. En esa sección se abre un foro para el compartimiento de los jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Pues bien, estos son los artículos y las secciones que existen en la revista Dimensión. ¿Cuántas veces se le pide a un compañero, más que nada, que elabore un artículo para que sea plasmado en la revista Dimensión? Muchas veces empieza a escribir cómo elige el tema. Ahorita los acabo de mencionar, son 13 secciones. La presentación debe ser original. El desarrollo, cómo se desarrolla, cómo, cuándo, dónde, quién. La motivación o el mensaje. ¿Qué se necesita para hacer un artículo? Elegir primero el tema. Estar indispensable saber sobre nuestra sección de nuestra revista que deseamos escribir. Presentación, podemos imprimir nuestro sello personal en los saludos para entablar comunicación entre el que escribe y el que lo he. El desarrollo, se ha aprendido que cuando compartimos, a relatar nuestros hechos o acontecimientos de nuestras vidas, buscamos por beneficio propio, ser auténtico, dar lo mejor de nosotros, dar solo nuestro punto de vista sin exageración, ser breves, concisos para lograr el puente de comprensión con quien lo lee o lo escucha. Pues bien, ¿y para qué sirve nuestra revista Dimensión? En la revista Dimensión es donde se reúne la experiencia de todos los alcohólicos anónimos que comparten la fortaleza y la esperanza para encontrar una forma de vida sin alcohol, de lo cual nos sentimos satisfechos. La revista Dimensión nos brinda la oportunidad de reflexionar para encauzar nuestros pensamientos y actitudes hacia una vida útil y feliz, por medio de la práctica del programa de alcohólicos anónimos, pues es una reunión impresa que por su contenido nos sensibiliza como si estuviéramos en nuestro grupo de alcohólicos anónimos. En esta reunión impresa nos animamos espiritualmente, compañeros de diferentes partes del país, a pesar de las distancias, no conocernos físicamente y contar con diferentes extractos sociales y culturales, establecemos un puente de comprensión por medio de esta alfombra mágica llamada revista Dimensión. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos encontramos tristes, preocupados, ansiosos o alterados por emociones negativas? ¿Cuántos de nosotros en este momento hemos abierto nuestra revista Dimensión para leer la experiencia que nos hace valorar el regalo que el poder superior nos ha dado, la sobriedad? Casi de inmediato emendamos el camino y cambiamos nuestra actitud hacia la vida. La revista Dimensión comparte las experiencias problemáticas y el funcionamiento de los grupos lejanos al nuestro. Asimismo, como fue que resolvieron tales problemáticas, por medio de la práctica de las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, nos comparte cómo las diferentes regiones, áreas, distritos, grupos y miembros de Alcohólicos Anónimos se han fortalecido por medio del servicio, dan un testimonio de gratitud en acción. La revista contiene diversos espacios de expresión para el alcohólico que desea unirse y sentirse parte de algo en ese sentimiento de pertenencia. Visitamos y obsequiamos una suscripción, un compendio de la revista Dimensión al médico, profesor, líder sindical, director de escuela, trabajadora social, enfermera o secretario. Y así abrimos la comunicación, comprensión y cooperación con los profesionales por medio de una revista. La revista tiene los elementos necesarios para servir como herramienta para llevar el mensaje a los profesionales, pues contiene información y experiencias del programa de recuperación. Dimensión, también proporciona la excusa perfecta para visitar al profesional cada dos meses para entregar su revista y conversar con él acerca de Alcohólicos Anónimos. Dimensión, es de una lectura digerible, motivante y sencilla que al profesional le ocupará poco tiempo analizarla. El trabajo permanente con los profesionales por medio de la revista nos da la posibilidad de tener un crecimiento individual y de agrupación además de la comprensión que puedan obtener los profesionales acerca del programa de Alcohólicos Anónimos. Facilita y amplia los proyectos de trabajo para cumplir con nuestro único objetivo transmitir el mensaje de vida. Adicionalmente, por medio de esta comunicación es posible que los profesionales se animen a colaborar. Motivados por el contenido de la revista, los profesionales pueden enriquecer el contenido de la misma con sus opiniones y enviando sus artículos. Obsequiemos una revista Dimensión al encamado. Llevemos nuestro mensaje de vida por medio de la revista Dimensión. Llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al que está postrado en una cama de hospital es uno de los servicios más gratificantes que tenemos en Alcohólicos Anónimos pues su condición no puede asistir a un grupo en busca de la solución a su problema alcohólico. Pero nosotros sí podemos llegar a través de la revista. Puede ser el medio por el cual el encamado reciba el mensaje que le salve la vida. Cuando lo visitamos en el hospital es muy corto el tiempo para platicar con él y si le entregamos que en muchas ocasiones por diferentes razones establecidas en los lineamientos de la institución no nos pueden recibir, podemos ampliar esa charla. Obsequiemos una revista Dimensión, una reunión impresa en la que puede estar la experiencia que lo haga reflexionar y le ayuda a considerar su problema alcohólico. Contenido en la revista. Tiene experiencias de temas diversos, recuperación como función a Alcohólicos Anónimos, servicios que presta la agrupación, la gran libertad que tenemos. Eso podría quitar los prejuicios que tengan acerca de Alcohólicos Anónimos, él y su familia. Las ediciones de números anteriores son una buena opción para este trabajo. Al obsequiar una suscripción actual a quien nos permite el ingreso a las instituciones hospitalarias, director, trabajador social, médico, enfermeras, es posible que podamos asistir personalmente a las instituciones, pero sí podemos obsequiar una revista para este propósito. Nuestra reunión de impresas hace posible compartir a través de nuestra experiencia, a través de las rejas. Colaboramos en la recuperación, fortaleza y esperanza de nuestros compañeros internos. Ellos no pueden salir, pero nosotros sí podemos entrar por medio de la revista Dimensión. Transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos en las prisiones es un verdadero privilegio al que pocos tenemos acceso. Por el número limitado de personas que pueden ingresar a la prisión, la asistencia regularmente un día a la semana. Por esa razón, nuestra revista es el medio más eficaz por el cual podemos ingresar y participar. Al donar revistas a los compañeros internos en las prisiones, estaremos contribuyendo al fortalecimiento de su sobriedad y les estaríamos obsequiando una reunión impresa que les ayudará a reflexionar en relación a su forma de beber, de vivir y de pensar. Poco es el tiempo que tenemos para platicar con ellos. Sin embargo, la revista puede hacerlo compartiendo diferentes temas de compañeros de distintos lugares. Además, cubrimos parte de ese espacio de tiempo y soledad que experimentan nuestros amigos internos al estar en prisión. De igual manera, la revista puede ser un buen obsequio para el personal de las instituciones carcelarias, directores, médicos, trabajadores sociales, custodios y demás. Esto puede ayudar a tener una mayor comprensión del programa. Este acto de agradecimiento y generosidad nos hará seguir que nos encaminamos por la ruta que el Poder Superior decía para nosotros. Obsequiamos una revista a la persona que busca una solución al problema del alcoholismo. Si es un prospecto, démosle una segunda oportunidad, una reunión impresa. Tu experiencia de los compañeros en la revista puede ser el motivo para que regrese al día siguiente. En los primeros días de sobriedad de un recién llegado son especialmente difíciles por las dificultades que presenta en su ansiedad por el alcohol. La revista es como una reunión impresa, puede ser un punto de apoyo y puede recurrir a ella en un momento de confusión. El contenido de la revista le dará un panorama general de alcohólicos anónimos, pues contiene experiencias y comentarios de las doce tradiciones, la opinión de los amigos de alcohólicos anónimos, experiencias espirituales para este propósito, propósito se podrá tener en el grupo de ediciones anteriores a la revista. Compañeros, obsequiémosle una revista de dimensión al que asiste por información en sus primeros días de sobriedad. Nuestra experiencia puede ser transmitida al público en general. Dimensión es portadora de la solución que hemos encontrado a la enfermedad del alcoholismo. Por su contenido, puede ser portada de experiencias e información acerca de alcohólicos anónimos donde algún familiar de un posible prospecto puede encontrar una alternativa para ayudar al alcohólico que aún está sufriendo. Si nos encaminamos a estéticas, peluquerías, hospitales, bibliotecas, centros de salud, centros comunitarios, bufes de abogados, delegaciones, con la finalidad de solicitar un espacio en estas salas de espera para depositar nuestras revistas, estaremos contribuyendo a la recuperación de alguien que posiblemente no conozcamos físicamente. Entonces estaremos viviendo al máximo nuestra quinta tradición. Practiquemos la esencia de la doceava tradición en todo su potencial, en el aspecto espiritual del anonimato donde nos dice que les damos prioridad a nuestros principios antes que a las personas. Pues el alcohólico recibe esta forma de mensaje, sabrá que la revista está ahí, pero no quienes la obsequian. Esta información también puede ayudar a desvanecer el prejuicio del público en general acerca del funcionamiento de alcohólicos anónimos. Hoy en día cuando preguntamos a la comunidad que nos rodea qué sabe acerca de alcohólicos anónimos, regularmente nos menciona una gran variedad de definiciones. La revista Dimensión de Alcohólicos Anónimos puede llenar esa laguna de información y podría hacer que esto oriente a la opinión pública para que nos recomiende como una verdadera alternativa para detener la enfermedad llamada alcoholismo. Y precisamente a eso a grandes rasgos les comunico lo que nuestra revista, cuál es su proyección, cuál es el objetivo que persigue esta revista, pues más que nada es alcanzar al alcohólico que está sufriendo. En algunas ocasiones no lo encontramos a un prospecto y muchas veces le podemos dejar una revistita por medio para dejar un mensaje de vida. Muchas veces cuando atendemos la petición de ayuda de un familiar o amigo de un posible alcohólico por medio de la ficha de contacto, muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de que el candidato no quiere o no puede recibirnos. Incluso en ocasiones la familia misma no nos acepta por el prejuicio que tiene de alcohólicos anónimos. ¿Por qué no dejarle una renuncia impresa? Al realizar la visita nos fortalece, pero podríamos hacer algo más, obsequiarle una revista, en la cual encontramos la experiencia, la información, el puente de comprensión que posiblemente le dé la motivación suficiente para asistir a un grupo de alcohólicos anónimos. Tal vez el prospecto no acude en el momento, pero nuestra revista será la semilla que ha quedado sembrada en la mente de un alcohólico y su familia. Esta semilla, con la ayuda de un poder superior, dará frutos. Cuando él lo disponga, en ese momento nuestra revista adquirirá la dimensión de importancia para la que fue creada. Es por eso que le invitamos a tener una cantidad a todos mis compañeros de revistas suficientes para vivir plenamente nuestro paso 12 y la quinta tradición. También en esta revista existen los compendios, que es toda una suscripción impresa y la revista es el vínculo de compartimiento de la experiencia que nos fortalece individual o grupal. Como un todo, es el medio por el cual podemos unirnos y fortalecernos. A pesar de las distancias, refleja nuestro pensamiento y el sentimiento de aspiraciones. Los compendios nos dan la oportunidad de conservar de manera permanente las experiencias que viven dentro de cada uno de los seis ejemplares que consta la suscripción de la revista que contiene cada volumen. Además, su empasado en forma de libro ayudará a que se conserve en un buen estado siempre que los utilicemos. Así, una revista suelta tiene su importancia en los sectores ya señalados, en el proyecto de circulación. También nuestros convenios tienen una utilidad importante en otros sectores. No debemos descuidar que son el grupo, muchas veces igual se regalen aniversarios de un miembro en los órganos de servicio, trabajando en equipo con los comités de CCP, IP y HIC y revista con el profesional, así como bibliotecas públicas y privadas. Y así, pues, a grandes rasgos les he comentado lo que realmente, cuál es el objetivo y qué es lo que contiene una revista Dimensión. Por mi participación, gracias. Pues bien, ya escuchamos de parte de nuestro compañero las diversas actividades que tiene la revista Dimensión, nos sirve para transmitir nuestro mensaje, nos sirve para llegar a los profesionales, para instituciones hospitalarias, para instituciones carcelarias, es decir, contiene diversos temas que son de interés y que posiblemente, bueno, les comentamos que vamos a unos pequeños mensajes y regresamos inmediatamente. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla El mejor lugar con el mejor ambiente en Mirtos Bar. Te ofrecemos gran variedad de bebidas únicas en Huamantla. Nos encontramos ubicados en Avenida Juárez Norte 301, Colonia Centro. Visítanos de lunes a domingo a partir de la una de la tarde. Mirtos Bar. Helados Pandita. Ven a disfrutar de los mejores helados ya que están elaborados artesanalmente a base de leche y cereales. 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Huamantla. Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más. Además, ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social con un súper descuento. Nos encontramos ubicados en calle José Fortis de Domínguez, oriente número 206, esquina con Bravo y en los portales Centro de Huamantla. Contáctanos a través del 247-108-78-62 y al 247-47-18-36-9. Helados Pandita. Paletería y Nevería Ofrecemos una gran variedad en hamburguesas, pizzas, hot dogs y papas a la francesa. El mejor lugar en Huamantla, Tlaxcala. Además, aprovecha nuestros paquetes de promoción que tenemos preparados especialmente para ti. Ambiente familiar y atención en el servicio son lo que nos distinguen. Servicio a domicilio al 247-110-79-48 Nos ubicamos en Allende Norte, número 114 en Huamantla, Tlaxcala. Visítanos La Burguesita. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Estábamos comentando sobre los diversos objetivos que tiene la revista Dimensión. Nos sirve para varias cosas para acercarnos con una persona que tiene problemas con su manera de beber, para acercarnos con los profesionales, para acercarnos con el público en general, para que conozcan nuestra revista y que contiene diversos temas que acaba de comentar mi compañero. Es decir, que a nosotros nos sirve como una forma de transmitir este mensaje de nuestra comunidad. Y bueno, nosotros nos hemos encontrado en diversas ocasiones donde nos expresan algunos miembros hoy actualmente pertenecientes a la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Bueno, que a través de una revista les inspiró esa confianza y han llegado a nuestra comunidad. Hace la vez pasada les estábamos comentando algo de la estructura para que tengan conocimiento que nosotros estamos estructurados y requeremos un mínimo de organización. Pero sí estamos estructurados que a través de esa misma estructura se puede mover Alcohólicos Anónimos como un todo. Y bueno, pues les voy a compartir algo de nuestra estructura que dice Alcohólicos Anónimos ha sido una agrupación con características propias que la diferencian de muchas otras. Desde sus inicios dio muestra de ello a lograr la recuperación de los alcohólicos en base a un método espiritual. En consecuencia, cuando los alcohólicos logran el cambio de vida difunden este mensaje a todo el mundo logrando que aquellos que tienen problemas con su manera de beber inicien su recuperación. Debido al trabajo y la dedicación de los pioneros la agrupación incrementó su población en gran escala ocasionando con esto problemas de todo tipo teníamos que intentar preservar nuestra naciente comunidad pues la experiencia similar y que fracasaron por obrirse contra su objetivo Washingtonianos y Osford ofrecieron un gran conocimiento conservar el bienestar común. Posteriormente en Alcohólicos Anónimos se vislumbra la idea de la necesidad de crear un plan que permitiera la participación de los grupos con su autoridad y responsabilidad directa en todos sus asuntos. Eso debía que en aquel tiempo en 1948 la Fundación Alcohólica era la única que tenía injerencia en los asuntos de Alcohólicos Anónimos. La estructura de Alcohólicos Anónimos representa la esencia espiritual de los principios de Alcohólicos Anónimos en su totalidad. En ella solo existe una autoridad delegada que es depositada en los servidores de confianza. La estructura se fortalece de Alcohólicos Anónimos por gratitud y por su participación en su funcionamiento asegurando la transmisión del mensaje y la conciencia de grupo por medio de los servidores de confianza nos muestra la ruta para no perder nuestro principal objetivo que es la transmisión del mensaje. Pues bien, nuestra estructura inicia con el grupo ¿verdad? ¿Y qué es el grupo? Dice, bueno, el grupo es la estructura de la agrupación está inspirada en el plan de la conferencia de tal manera que la conciencia del grupo es la base en base a la segunda tradición la encabeza por ser la expresión de la voluntad de un poder superior. Posteriormente nos encontramos al representante de servicios generales que es un representante que sale del grupo y dice que el servicio del RCEG es desempeñado por un miembro del grupo que le permite participar en las actividades de los servicios generales de alcohólicos anónimos. Posteriormente tenemos otro un miembro del comité del distrito que dice que puede ser un hombre o mujer miembro de alcohólicos anónimos con la experiencia de haber servido como representante de servicios generales mismos que compartirán en forma estrecha con los RCEGs y servidores del distrito. El distrito es un conjunto de grupos de alcohólicos anónimos que geográficamente tienen la posibilidad de una comunicación y coordinación adecuada entre ellos y los servicios generales. El comité de área está constituido por un grupo de servidores en quienes los grupos de alcohólicos anónimos han depositado su confianza al elegirlos para realizar una serie de tareas definidas. En el comité de área reside la fortaleza de la estructura de la conferencia. El delegado es considerado de mucha responsabilidad es por ello que se sugiere a los grupos de alcohólicos anónimos elegir lo mejor para lograr un resultado efectivo por representar la conciencia de alcohólicos anónimos en la reunión anual de la conferencia. La reunión anual de la conferencia en nuestro magno evento de servicio a nivel nacional de alcohólicos anónimos esta reunión despierta muchas expectativas en la comunidad de alcohólicos anónimos semanas antes los delegados recién electos y los de segundo año viven un periodo intenso de emociones diversas todos los conferentistas delegados custodios clase A clase B regionales directores y secretarios se preparan concienzudamente saben que el trabajo es arduo y tendrán que dar lo mejor para cada uno durante esta semana de intensas actividades los comités de conferencia estos comités están compuestos por delegados y tienen como tarea principal analizar las inquietudes que envía la comunidad de alcohólicos anónimos a la reunión anual de la conferencia las actividades del área de cualquiera que sea el caso las asambleas son una fuente rica de compartimiento de experiencias y revelan con claridad lo que piensan y esperan los grupos además en ellas se formulan las agendas y políticas del área la junta de servicios generales tienen por objeto servir a la comunidad de alcohólicos anónimos su principal labor es la custodia de los tres legados administrando los servicios para aquellos que buscan por medio de alcohólicos anónimos la forma para hacer frente a la enfermedad del alcoholismo la corporación de servicios tradicionales en las oficinas de la corporación se desarrolla una gran variedad de servicios los cuales hacen posible que nuestro mensaje de alcohólicos anónimos tenga un alcance importante en nuestra sociedad en general la revista de la conferencia dice dimensión en la revista de la comunidad de alcohólicos anónimos en ella se comparten las experiencias de los miembros y amigos de alcohólicos anónimos con temas diversos con una circulación de más de 5 mil ejemplares en esta ocasión nos vamos a referir a la corporación de servicios tradicionales que bueno es parte de nuestra de nuestra estructura y que como bien lo dice oferta diferentes servicios a la comunidad en general y bueno les voy a comentar algo de la corporación de servicios tradicionales en una reunión extraordinaria de la conferencia celebrada el 14 de septiembre de 1986 se recomienda crear la corporación de servicios tradicionales sección méxico asociación civil de acuerdo al crecimiento que se ha dado nuestra estructura y las responsabilidades que han sido delegadas para que la corporación de servicios tradicionales de alcohólicos anónimos cumpla con los propósitos y objetivos para los cuales fue creada resulta necesario definir claramente que las actividades responsabilidades y autoridades queden debidamente plasmadas y así evitar de esta forma la concentración de poder dinero y gobierno cada una de las direcciones que componen esta corporación cuenta con una vigilancia custodia de la junta de servicios generales de alcohólicos anónimos dentro del espíritu de nuestros principios tradicionales esperamos que con esto evitar cualquier desvío o abuso de autoridad siempre estaremos atentos a la buena administración de los servicios de esta corporación observando siempre el espíritu de la segunda tradición en este centro de servicios donde se concentra la mayor parte del trabajo que es importante para que la comunidad de alcohólicos anónimos crezca y florezca se localiza en el centro de la ciudad de México ahí podremos encontrar un gran número de compañeros alcohólicos que desempeñan una labor ardua y voluntaria además de las personas a suelo que con gran dedicación participación en las labores cotidianas que aquí se desarrolla en esta corporación incorporada legalmente trabaja con su propio capital su propio personal y su equipo de trabajo independientemente sin embargo está sujeta a la supervisión de la junta de servicios generales los servicios que presta la corporación de servicios tradicionales como he venido explicando anteriormente la oficina de la corporación se desarrolla en una gran variedad de servicios pues hace posible que nuestro mensaje de alcohólicos anónimos tenga un alcance importante en nuestra sociedad esto solo puede ser posible cuando se logra formar un equipo de personas calificadas y expertas en diferentes ramas de la administración planeación y comunicación por medio de sus cinco direcciones incluida la de publicaciones la corporación desarrolla y proporciona los siguientes servicios número uno ayuda a grupos nuevos por medio de la correspondencia de la oficina se entera del nacimiento y los problemas que presentan los grupos de reciente formación aprovechando la experiencia de alcohólicos anónimos se les proporciona información y material que pueda ayudar a trascender esta etapa difícil en la vida de un grupo dos material de apoyo además se les envía un paquete de literatura que consta de el folleto de nosotros en alcohólicos anónimos el apadrinamiento el libro de trabajo de información pública las cartulinas de los de paso los doce tradiciones doce conceptos para servicio mundial la oración de la serenidad de la responsabilidad y la declaración de la unidad y un organigrama tres apoya grupos y miembros solitarios además de atender las solicitudes de ayuda de los grupos registrados en la estructura de la oficina orienda para que las peticiones de ayuda y de información solicitada por los grupos y miembros que por razones geográficas y de trabajo no les permite tener un comité cercano que le proporciona un servicio permanente cuatro comunicación internacional el comité permanente internacional es el encargado de mantener estrecha comunicación con la comunidad de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial recibe correspondencia de otras estructuras y amigos de Alcohólicos Anónimos comparte con ellos los propósitos y las experiencias de Alcohólicos Anónimos en México mantiene informada la agrupación sobre los aspectos más sobresalientes el medio de comunicación más efectivo es el correo electrónico y su correo para recibir las peticiones de ayuda es el siguiente internacional arroba doble a o rg mx cinco literatura aprobada por la conferencia la literatura no es teoría los libros y folletos de Alcohólicos Anónimos ha editado desde sus inicios están basados en el yunque de dolorosas experiencias por lo que la conferencia de servicios general estará pendiente de que todo el material que se recomiende conserve el espíritu de nuestra comunidad y no lesione la tradición de Alcohólicos Anónimos seis relaciones públicas Alcohólicos Anónimos en la actualidad goza de una saludable acogida por parte de nuestra sociedad en todas partes del mundo esto ha sido posible gracias a este de sus inicios nuestra comunidad se ha mantenido con las aportaciones voluntarias de sus miembros ha generado una gran confianza el hecho de que hayamos insistido en darle vida a los principios y a las obras de Alcohólicos Anónimos y no a las personas estamos conscientes de que el lugar de que ocupa Alcohólicos Anónimos se debe principalmente al gran apoyo que hemos recibido de la medicina la religión y la psiquiatría es por ello que debemos mantener el más alto nivel de nuestras relaciones públicas en todos los campos 7 cuidado el anonimato el anonimato es el manto protector para la comunidad de Alcohólicos Anónimos también es el sacrificio personal de todos aquellos miembros que han logrado la sobriedad en Alcohólicos Anónimos y tienen la intención de promover nuestro mensaje en los medios masivos de comunicación seguramente tienen la sana intención de ayudar a otras personas sin embargo el riesgo que observamos no es el daño que se le pudiera hacer a la agrupación al romper el anonimato personal más bien que el individuo pone en peligro su propia sobriedad la oficina por medio del comité permanente de información pública informa a los responsables de dichos medios así como informar a los propios infractores sobre el gran valor que significa conservar el anonimato a todos los niveles 8 trabajando con la comunidad profesional una de las grandes necesidades actuales sin lugar a dudas es trabajar estrechamente con todos aquellos profesionales que manejan recursos humanos y que están interesados en el campo del alcoholismo buscando por medio de su cooperación y apoyo porque en ellos hay un campo fértil 9 comunicación con los comités de paso 12 e intergrupos la estructura de la comunidad de alcohólicos anónimos trabaja de una forma práctica y eficiente esto nos permite que por medio del legado a la conferencia quien visita regularmente la oficina de servicios generales algunos reciben esta información por vía correspondencia se entera de primera mano de lo que está aconteciendo en los servicios generales y de la misma forma es transmitida a los comités diaria a las oficinas y comités de paso 12 de tal forma que se comparten problemas y soluciones que atañen a la comunidad informes financieros es parte de los servicios que proporciona la oficina mensualmente rinde un informe financiero completo y detallado sobre las aportaciones de la comunidad copias del mismo son remitidas para todos los delegados acompañados de un informe sencillo proporcionado por el comité permanente de finanzas para que llegue a todos los grupos se hacen comentarios sobre la situación real y se anima a la comunidad a conservar el anotofinanciamiento para evitar contratiempos en el servicio 11 reino anual de la conferencia en la oficina se administran las aportaciones que envía la comunidad para pagar los gastos de la reino anual de la conferencia se depositan en una cuenta especial de tal forma que cuando sea necesario realizar este gasto no se descapitalice la oficina y sustruya los trabajos que se requieren para la transmisión del mensaje 12 convención nacional todos los esfuerzos que se requieren para el desarrollo de nuestro magno evento se concentran en esta oficina se administra y ofrece todo el apoyo para que el comité responsable trabaje todo el año en la planeación y ejecución de acciones que permitan la realización de este evento de acuerdo a las expectativas de la agrupación 13 foros regionales por medio del comité permanente de convención nacional y foros regionales en comunicación estrecha con el comité diaria sede responsable de la realización del foro regional se elabora el proyecto donde la oficina tiene una participación importante proporciona los espacios para las reuniones de este comité así como también de la información servicio de oficina y las participaciones correspondan a las diferentes direcciones para que sean cubiertas responsablemente 14 libros de trabajo la experiencia de más de 50 años de servicio en México nos ha permitido capitalizarla y ponerla a disposición de la comunidad por medio de los libros de trabajo donde se describen los procedimientos y los elementos necesarios para el buen desempeño del servicio en los diferentes campos con los profesionales las instituciones y la información pública 15 archivos históricos el director de personal voluntario elige a un secretario para que se haga responsable de mantener actualizados nuestros archivos históricos donde podemos encontrar información sobre la historia de alcohólicos anónimos en México video casés de los eventos más importantes como las convenciones nacionales y los foros regionales la historia de todas nuestras conferencias por medio de los reportes finales literatura en inglés y algunos títulos en alemán las actas constitutivas entre otros 16 un director nacional se encuentra con un director nacional en una forma concreta actual con la cual cuenta la estructura de la comunidad en sección México es importante que la oficina pueda brindar un mejor servicio a la comunidad y es necesario que las áreas proporcionen regularmente información actualizada sobre la ubicación de grupos y distritos el director se distribuye con la periodicidad que determina en la conferencia 17 boletín tradición uno de los medios de comunicación con los que cuenta la oficina es el boletín tradición significa el vehículo donde se transmite a la comunidad las principales actividades que desarrollan los comités permanentes y las dos corporaciones de servicio y es responsable de la dirección de servicio a grupos o distribuciones bimestral recorridos guiados tradicionalmente se invita a la comunidad en general para que asista a la Ciudad de México y conozca su oficina corporación de servicios tradicionales donde tiene lugar la mayor parte de los servicios generales estas visitas se desarrollan los 10 viernes por la tarde y son coordinadas por los miembros del personal voluntario el recorrido inicia en el salón regreso a la fundamental ubicado en el despacho 22 encontraremos tres salas más donde trabajan los comités permanentes con charlas amenas comentarios preguntas y observaciones se regula la comprensión de nuestros visitantes en el despacho 24 existen cinco salones en los cuales trabajan la gerencia la dirección de servicio a grupo la dirección personal voluntario el equipo de cómputo y de fotocopiado además un espacio en donde se concentra la correspondencia para los delegados en buzones marcados con el nombre de las áreas en el despacho 23 está instalada la dirección de publicaciones con anaqueles de exhibición y un pequeño almacén para la provisión de nuestra literatura aquí también se ubica la dirección administrativa y contable y un espacio de recepción donde trabaja activamente la secretaria y otro más que ocupa al director administrativo y contable el recorrido generalmente incluye la visita a la corporación de la revista y concluye con la visita a los comités permanentes con formación de la corporación esta cuenta con una junta directiva constituida de la siguiente forma a un custodio regional b un custodio clase a c dos custodios clase b de servicio gerente de corporación e seis directores operativos f un director enlace nombrado por la junta directiva de la revista participa con voz en las reuniones de la junta directiva la junta de servicios generales al no ser un cuerpo operativo no interfiere con las operaciones rutinales de la oficina por lo tanto y con el fin de realizar su labor custodia nombrada directores custodios los cuales desarrollan una función importante dentro de esta junta directiva ellos son los representantes de la junta de servicios generales conocen de primera mano los problemas que se presentan ya sean de personal administrativo financiero con ellos son los que marcan las directrices y ofrecen diariamente a esta corporación informan y presentan inquietudes en la reunión trimestral de la junta de servicios generales todas aquellas que por su importancia rebasan la autoridad con la que se está investida esta junta directiva la junta de servicios generales no sólo nombra sus propios asesores custodios elige selecciona entre los candidatos que presenta el comité permanente de denominación sus directores operativos con qué objetivo la junta de servicios generales debe hacerse llegar por directores y todas aquellas personas altamente calificadas con el fin de que pueda garantizar y realizar todos los servicios que necesita la comunidad del colegio anónimo necesariamente buscará calificaciones especiales que son indispensables en cada una de las direcciones sólo de esta forma la junta podrá responder a las expectativas y podrá ser frente a las nuevas y constantes formas de trabajo cómo se sostiene la corporación de servicios tradicionales desde los inicios de alcohólicos anónimos se ha buscado un equilibrio financiero para que nuestra oficina trabaje sin contratiempos desarrollando las funciones operacionales y administrativas necesarias para la transmisión de nuestro mensaje hace ya algunos años los miembros y grupos de la comunidad conocedores de las necesidades financieras apoyan este centro de servicio con aportaciones voluntarias canalizándolas en diferentes rubros mensuales periódicas por organizado de miembros grupos sin memoria y por legado la información de ingresos y ingresos de la misma se envía por medio de la acción administrativa y contable mensualmente con el fin de mantener un clima de confianza con la comunidad en la actual estas aportaciones llegan en un porcentaje vamos a pasar unos pequeños mensajes y regresamos nuevamente seguiéndoles comentando de este programa de Alcohólicos Anónimos la nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Ofrecemos una gran variedad de hamburguesas pizzas hot dogs y papas a la francesa el mejor lugar en Huamantla Tlaxcala además aprovecha nuestros paquetes de promoción que tenemos preparados especialmente para ti ambiente familiar y atención en el servicio son lo que nos distinguen servicio a domicilio al 247 110 79 48 nos ubicamos en Allende Norte número 114 en Huamantla Tlaxcala visítanos La Burguesita El mejor lugar con el mejor ambiente en Mirtos Bar te ofrecemos gran variedad de bebidas únicas en Huamantla nos encontramos ubicados en Avenida Juárez Norte 301 Colonia Centro visítanos de lunes a domingo a partir de la una de la tarde Mirtos Bar Instituto Franciscano de Oriente te ofrecemos licenciaturas en Derecho Informática Administrativa Psicopedagogía y Administración Informes e inscripciones en Calle Fray Daniel Ortega número 9 Pueblo de la Cruz en Huamantla Tlaxcala teléfono 01247 47 242 32 visita nuestra página en internet www.institutofranciscanodeoriente.com.mx y síguenos a través de las redes en Twitter y en Facebook como Instituto Franciscano de Oriente ya lo sabes tu mejor opción está en Instituto Franciscano de Oriente Corporativo Guzani Empresa en alta promoción y capacitación respaldada con certificado avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Damos capacitación a empresas promoción de productos y servicios venta de líneas Telmex Infinitum venta de F-Tabs el aditivo de combustible más rápido del mundo haciendo rendir la gasolina de tu automóvil es una nueva tecnología revolucionaria que aumentará el kilometraje por litros de su vehículo hasta en 25% reduciendo además los gases tóxicos emitidos al medio ambiente venta de chips de telefonía celular cierto donde tu saldo nunca vence además 98 centavos el minuto en todo México y 59 centavos entre familia cierto o Estados Unidos la nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Dando del directorio que existe a nivel nacional también nosotros en manera particular y refiriéndonos al segundo distrito también contamos con un directorio de grupos a los cuales cualquier persona interesada puede acudir por información y bueno también les vamos a mencionar sobre algunos telefónicos por si alguna persona que escuche este programa esté interesada o nos pudiera canalizar un posible prospecto nosotros con todo gusto acudiremos a cualquier llamado que nos solicite les volvemos a reiterar que nuestros servicios son gratuitos no cobramos ninguna situación económica o alguna otra especie bueno pues le pedimos a nuestro compañero que nos dé la dirección de los grupos que existen en esta área geográfica del segundo distrito gracias compañero si tenemos aquí la existencia de varios grupos aquí alrededor de Guamancla y aquí en el mismo centro tenemos el grupo acción que se encuentra en la calle Roberto Covarrubias Norte número 308 Guamancla Tlaxcala sesión a de 8.30 a 10.00 pm de lunes a domingo grupo centro Victoria Sur número 114 Guamancla Tlaxcala sesión a de 8.00 a 10.00 pm de lunes a domingo grupo nuevo amanecer se encuentra en la 5 Oriente número 3 San Juan Istenco sesión a de 8.00 a 9.30 pm de lunes a domingo el grupo Alfa y Omega su ubicación es en la 2 Norte sin número pasando la vía del tren barrio Santo Entierro en la Cajete Puebla sesión a de 8.30 a 10.00 pm de miércoles a lunes grupo una luz en el camino se encuentra en Moctezuma número 20 barrio San José Guamancla Tlaxcala sesión a de 8.30 a 10.00 pm de lunes a domingo grupo Renacimiento se ubica en la calle Bravo Norte número 501 Guamancla Tlaxcala sesión a de 8.30 a 10.00 pm grupo Jóvenes en Plenitud se ubica en la 4 Poniente B de Guadalupe Alzayanga Tlaxcala sesión a de 8.00 a 10.00 pm lunes miércoles jueves y viernes grupo Santa Isabel se ubica en Hidalgo número 3 barrio Tepulco Santa Isabel a Cajete Puebla sesión a de 8.30 a 10.00 pm domingo lunes y jueves grupo Liberación se ubica en calle Ríos Aguapa número 11 Colonia Unión y Progreso Guamancla Tlaxcala sesión a de 8.30 a 10.30 pm de lunes a domingo grupo Sin Fronteras se ubica en la calle 4 Sur sin número barrio La Virgen a Cajete Puebla sesión a de 8.30 a 10.00 pm martes jueves y domingos y por último tenemos el grupo institucional hospitalario solo por hoy que está ubicada en la avenida Hidalgo Poniente número 63 esquina Roberto Covarrubias sesión a los viernes de 5.00 a 6.30 pm gracias Bueno también les hacemos mención de un teléfono celular bueno que también está pendiente a cualquier auxilio o llamada que nos quieran comunicarnos para que nosotros pudiéramos asistir a entrevistarnos con alguna persona que pudiera estar sufriendo por la enfermedad del alcoholismo bueno con todo gusto vamos y les volvemos a reiterar que nuestros servicios son gratuitos bueno el número celular que está disponible para la comunidad que nos escucha pues el 247-47-163-18 en cualquier momento nos pueden ustedes verdad llamar y bueno nosotros con todo gusto acudiremos a ese llamado les reiteramos también que nuestros grupos son tradicionales nuestros grupos este generalmente sesionan de 8.30 a 10 de la noche el acceso es de absoluta libertad verdad nosotros no cerramos no golpeamos ni ponemos castigo tampoco cobramos nuestros servicios son gratuitos y bueno nosotros acudimos para cualquier llamado de auxilio que nosotros nos pudieran nos pudieran este comunicar estábamos este comentando sobre la corporación de servicios tradicionales que es una subsidiaria verdad que está dentro de nuestra de nuestra estructura bueno les vamos a comentar este sobre la dirección gerencia en esta dirección se efectúa principalmente la planeación organización en el control de los servicios generales está pendiente de las acciones recomendables para darle cumplimiento dentro de los clausos establecidos se encuentra al frente del gerente general quien es responsable de la misma y es apoyado por una secretaria y un auxiliar dirección administrativa y contable esta dirección la integran un director una secretaria y un despacho de contadores su objetivo principal es aplicar técnicas contables y administrativas para que garanticen el resguardo de los bienes y valores propiedad de la agrupación de acuerdo con las políticas determinadas por la conferencia la junta de servicios generales y la junta de directores en esta dirección es donde se cartan se registran y se depositan oportunamente en el banco los ingresos recibidos en la oficina de se elaboran los programas para los pagos fijos pago a proveedores gasto de los comités permanentes y pago de impuestos y demás obligaciones fiscales elabora los presupuestos mensuales y el presupuesto anual de la corporación de servicios tradicionales que será presentado a la conferencia el director es responsable de la buena operación la comunicación y la armonía entre los trabajadores a sueldo la dirección de publicaciones la edición revisión publicación y distribución de libros folletos cartulinas videos aprobados por la conferencia su responsabilidad directa de esta dirección un director un secretario y dos auxiliares llevan a cabo esta importante labor vigilan que exista un stock de máximos y mínimos de acuerdo al desplazamiento de las publicaciones que garantice el servicio que requiere la comunidad elabora cuidadosamente los pedidos de literatura con la autorización correspondiente presenta a la junta de directores informes claros del desplazamiento de las publicaciones mensualmente además cuenta con una cartera de proveedores con amplia información sobre formas de pago y tiempos de entrega responsable del cotejo y resguardo de negativos y originales dirección de personal voluntario la dirección está conformada por un director alcohólico y dos secretarios su principal actividad es promocionar los servicios básicos sirviendo particularmente en los comités permanentes donde funge como secretarios asimismo actúan como secretarios en los comités de la conferencia esta dirección apoya todos los trabajos necesarios para el buen desarrollo de las reuniones sesión de compartimiento general y la reunión anual de la conferencia llevan a cabo reuniones mensuales con su director quien les asigna otra responsabilidad dirección de servicio a grupos esta dirección está conformada por personal voluntario con amplia experiencia dentro de los servicios de estructura cuenta con un director un secretario un responsable del boletín tradición y dos auxiliares que pueden solicitar el comité permanente denominaciones asesores con experiencia profesional en diferentes campos que nos ayuden a resolver los problemas que requieran una guía específica las actividades principales que desarrolla son ayudas a la solución de los problemas de grupo y tienen un programa de apoyo permanente para grupos nuevos que costa de libros folletos y cartulinas esta dirección tiene comunicación directa con la comunidad de alcohólicos anónimos consolitarios e internacionales otras estructuras del mundo oficinas de paso 12 intergrupos es responsable de mantener actualizado el director nacional y elabora el boletín tradición que contiene información de los trabajos de la oficina comités permanentes y eventos de la comunidad de alcohólicos anónimos dirección de informática esta dirección se conforma por un director un secretario de auxiliares subjetivo de la aplicación de técnicas para administrar la página web mantenimiento actualización de la misma control el correo electrónico revisión canalización del material correspondiente para cada comité permanente o direcciones de la corporación de servicios tradicionales y revista dimensión bueno también se refiere aquí a la revista dimensión dice el 24 de agosto de 1906 reunido en la parte significativa de la conciencia nacional de alcohólicos anónimos y los delegados de nueve áreas después de una amplia exposición de motivos de los participantes correspondientes se tomó una resolución conjunta que entre otros dos aspectos acordó la creación de la junta de servicios generales vamos a unos pequeños mensajes bueno les comentamos que ha llegado a este fin este programa hablando les comentamos este pues como cada miércoles como les comentamos cada miércoles sobre pues la intención que tiene la comunidad del colegio ex anónimos es compartirles la experiencia y los conocimientos que hemos adquirido a través de la práctica de los principios de alcohólicos anónimos bueno este su servidor y la persona que nos acompaña somos miembros integrantes de la comunidad pues donde hemos encontrado este pues otro tipo verdad de manera de vivir si nosotros hacemos una remembranza alguna este pues tipo verdad de recuerdo en la situación que nos encontramos bueno pues nos encontramos regularmente en una situación de probable verdad posteriormente pues ha venido un cambio muy significativo bueno que también pues le invito a mi compañero que nos pudiera dar verdad a través de su experiencia pues una pequeña este semblanza verdad de como este eran el ayer y como actualmente pues ha venido ese cambio de juicios y actitudes gracias compañero pues bien como ha venido a ese cambio no obviamente que en aquellos ayeres cuando se andaba bebiendo pues era una persona irresponsable y así en el trabajo con la familia haber perdido toda esa dignidad todo ese valor humano porque por haber caído en la enfermedad llamada alcoholismo pero al haber llegado a Alcohólicos Anónimos es a donde yo me empiezo a dar mi cuenta de la terrible enfermedad y que es lo que tengo que ir haciendo para que esta enfermedad pues vaya siendo detenida solo por hoy porque obviamente esta enfermedad es para toda la vida y para toda la vida para nosotros en Alcohólicos Anónimos solo se traduce por ese día por el día de hoy porque mañana no sabemos que vaya a pasar se empieza obviamente a llevar ese día por hoy sin llevarse esa primera copa se van acumulando los días las semanas los meses el día de hoy a los años y se empieza ese cambio ¿por qué? porque andando tomando pues toda la familia sufre hoy sabemos que por cada alcohólico pues por lo menos se dañan a seis personas a su alrededor y obviamente a quien son las personas indicadas a las que están allegadas a él o cercanas a él como principio pues obviamente fue a una madre a un padre a unos hermanos ¿cómo se van dañando? muchas veces por esas preocupaciones siempre pensando en dónde estará su alcohólico ¿qué le habrá pasado? ya no le golpearían no estará en la cárcel algún accidente siempre con esas preocupaciones pero obviamente al empezar a dejar de beber obviamente que se empieza uno a recuperar no nomás uno como individuo como alcohólico sino también la familia porque hoy les puedo decir una madre el día de hoy ya no se preocupa de su alcohólico de su hijo descarriado obviamente el día de hoy unas hermanas ya no se andan preocupando por andarlo buscando en dónde estará qué estará haciendo y eso empiezan esos diversos cambios pero a través de la práctica del programa de alcohólicos anónimos sabemos que el programa consta de 12 pasos 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial y bien han sido esos cambios el día de hoy ahorita me están escuchando me estoy dando la oportunidad que nos hacen la invitación a participar sobre alcohólicos anónimos y es una gran ventaja porque en aquellos ayeres no hubiera tenido la oportunidad de estar ahorita o ustedes de estarme escuchando el día de hoy porque por mi manera normal de beber pero gracias al estar en un grupo de alcohólicos anónimos a la ayuda de los compañeros obviamente se van despejando todos esos pensamientos erróneos que se traen en mente obviamente que el día de hoy les puedo decir es uno responsable en el trabajo con la familia con la sociedad que nos rodea y empieza uno a contribuir realmente a la vida y obviamente se empieza uno a querer uno mismo como enfermo alcohólico porque obviamente en aquellos ayeres me doy cuenta que no se sabe uno ni querer ni su propia persona ¿por qué? porque pues me estaba dañando obviamente dicen que el alcoholismo es como el cáncer el cáncer pues toda una persona se preocupa por la persona que está enferma no es así con el alcoholismo ¿por qué? por falta de información porque muchas veces creen que el alcoholismo es un vicio es un vicio pero sabemos que el día de hoy que es una enfermedad que a cualquier ser humano le puede pasar pero obviamente alcohólicos anónimos está siempre para tender la mano obviamente a toda persona que lo requiera que pida la ayuda también ahorita lo decía mi compañero alcohólicos anónimos es de completa libertad porque muchas veces siempre hay ese prejuicio que si en alcohólicos anónimos se encierran que si alcohólicos anónimos les da un maltrato que si alcohólicos anónimos anda pidiendo una moneda en la calle y lo hemos repetido y en ciertas ocasiones alcohólicos anónimos no hace nada de eso y debido a todo eso que da el grupo ha habido esos cambios en mi persona lo puedo constatar y puedo ser testimonio realmente que alcohólicos anónimos si funciona pero lo vuelvo a repetir obviamente a la persona que esté interesada y que tenga el deseo sincero de dejar de beber porque si la persona obviamente no admite como primer punto de que tiene problemas con su manera de beber y que debe de hacer algo es bien difícil ahorita lo comentaba en lo de la revista Dimensión cuando se visita un prospecto cuando se le lleva ese mensaje de vida a visitarlo que si tiene problemas que hay un lugar donde se puede restablecer de esta enfermedad en ocasiones pues la familia quisiera que la persona que su enfermito acudiera a un grupo como que le brillan tiene esa esperanza de acudir que su hijo que su enfermito que su esposo que el hijo que el vecino pudiera asistir a un grupo pero que pasa a veces muchas veces con el individuo muchas veces no acepta su condición no acepta realmente que está enfermo no acepta que es una persona impotente que ha perdido la capacidad para controlar sus tragos pero realmente al aceptar se va encaminando realmente a llevar una vida útil y feliz porque realmente en aquellos ayeres siempre estando con esas preocupaciones con esas frustraciones con ese aturdimiento realmente con ese temor muchas veces pero estando en Alcohólicos Anónimos hoy les puedo decir que realmente si hay ese cambio que realmente si hay personas que se han recuperado por bastante tiempo y yo lo puedo constatar que pues yo soy un testimonio y lo puedo estar aquí y nuevamente pues mi más profundo agradecimiento aquí a la oportunidad que nos dan de pasar este mensaje y para toda aquella persona que tenga el deseo sincero de dejar de beber están los grupos abiertos mi compañero le acaba de dar un número telefónico cualquier ayuda cualquier pregunta cualquier duda pueden hacerlo estamos enteramente a su disposición pues con eso yo termino muchas gracias nuestras historias son parecidas ya les estaba comentando bueno pues que de alguna manera nosotros vamos reflexionamos sobre el modo en que vivíamos y el modo en que lo hacemos hoy pues este realmente comentarles pues que nuestra vida ha cambiado en un 90% ya que nuestras actividades nos van dando este pues ese cambio de juicio y actitudes que toda persona que llega por primera ocasión pues se les recomienda que pueda hacer ese ajuste emocional y en la práctica de todas sus actividades entonces realmente pues hoy nos encontramos en una situación diferente y que lo que les podemos compartir ¿verdad? en el ayer pues seramos personas irresponsables pues este faltas de actividad de trabajo de distracciones pues sin responsabilidades de la familia hoy afortunadamente pues todo ha quedado atrás ¿verdad? hoy no nos podemos este mostrar como los ejemplos pero pues si necesariamente por nuestra vida ha ido cambiando a través de la pertenencia y la asistencia a la comunidad de Alcohólicos Anónimos pues vamos a despedir el programa ¿verdad? no sin antes invitarlos para la próxima semana de 7 a 8 y bueno les seguiremos comentando ¿verdad? sobre las actividades que hace Alcohólicos Anónimos y también la forma como pueden hacer contacto con él ¿verdad? con la comunidad de Alcohólicos Anónimos y les agradecemos su participación y el estarnos escucharnos cada cada miércoles de 7 a 8 muchas gracias y que tengan una bonita noche la nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Pueblo Mágico Pueblo Mágico Pueblo Mágico Pueblo Mágico Gracias.